El incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, sumó este lunes 40 víctimas mortales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal informó que por decisión médica se trasladó a seis pacientes a la Ciudad de México. Uno de ellos murió al llegar. Fueron trasladados en ambulancias aéreas de la Sedena, la Marina y del IMSS al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados y al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Al momento, el número de heridos se mantiene en 27, de los cuales 23 permanecen hospitalizados y otros cinco están en estado de prealta en un hospital temporal del IMSS en Juárez. En lo que respecta a la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA SADCB, se informó que se tiene ubicado un primer contrato por una cantidad superior a los 151 millones de pesos con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, al que se le dio continuidad para un lapso del 1 de marzo al 31 de diciembre de este año, por un monto máximo de 190 millones, el cual fue revocado. Se subrayó que el Instituto Nacional de Migración no ha erogado cantidad alguna y que el 28 de marzo dio vista al órgano interno de control por las irregularidades de la empresa y que para el caso del convenio modificatorio de 2023, el monto erogado fue de 29 millones de pesos con 503 elementos por turno. En cuanto a las irregularidades de la empresa, el IMSS reveló que hasta enero de este año tenía dados de alta en su base de datos solo a 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero. Pero el 31 de marzo, cuatro días después de la tragedia de Ciudad Juárez, la empresa dio de alta a 417 trabajadores. Ante ello, el Instituto emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra la compañía. Finalmente, se informó que se realizó una reunión del Grupo de Acción Inmediata para poner al tanto a representantes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela sobre el apoyo que se brinda a sus connacionales. Con información de Illich Pass, Canal 14. CC por Antarctica Films Argentina